¿Qué pasa con la salida de un par de futbolistas? ¿Qué pasa con la salida de dos futbolistas? Porque es que si no, nos vamos a plantar otra vez en menos 6, menos 7, menos 5, menos 4, menos 8. La corrección de tesorería, ya. Eso es lo que queremos hacer. Pero que sí que vamos a intentarlo. Bueno, se está en valor barajando las dos cosas. En los dos hay posibilidades de traspaso. Uno es una cesión con una… si juega una serie de partidos, un compromiso de compra, que lógicamente los pagos se darían en el futuro. Y el otro, bueno, pues puede ser cedido o puede ser comprado. Es que posiblemente… nosotros hemos reducido considerablemente el coste plantilla. Entonces, posiblemente habría que hacer números bien hechos, pero posiblemente con la cesión de los dos podríamos… porque tampoco se pagan… Es decir, las compras no se realizan al contado y… Es decir, con el ahorro del coste salarial de los dos nos daría para pagar el primer plazo de este año de uno y el salario de ficha del otro. Sería complicado. La idea es traspasar a los dos y creo que va a ser lo que se va a hacer. A lo mejor uno es una cesión con un compromiso de compra obligatorio y otro es traspaso y ya está. Gracias por ver el video.